Ya tú sabes que la mía hasta la traje Tráigatelo, tráigatelo, tráigatelo Tráigatelo, tráigatelo, tráigatelo Tráigatelo, tráigatelo, tráigatelo Tráigatelo, tráigatelo, tráigatelo ¡Tragalo! Sube la música, no me le baje Toda la noche esto no es negociable Y a la mañana pa' la hora que acabe Dale que prenda, no quiero que se apague Toda la gente, la mano que levante Su bebida la pongan en el aire Pura vida le damos al party Ya tú sabes que la fiesta la traje ¡Tragalo! Let's go Let's go Trácatelo, trácatelo, trácatelo Let's go Trácatelo, trácatelo, trácatelo Trácatelo, trácatelo, trácatelo Trácatelo, trácatelo, trácatelo Let's go 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 Let's go